Hay noches que duelen que se rompen en pedazos Noches que no regalan ni un adiós Que te empujan al abismo y tenés que hacer de tripas corazón Una niña bien busca su lado salvaje Las fieras perciben el olor Los chicos juegan con fuego aparentando ser lo que no son Hoy los demonios andan sueltos pescando almas en este río revuelto Esperando que caigan los que caminan al filo sostenidos por un hilo Y vos sos uno más y te dejas llevar Te jugas a morir o matar Noche alucinante, noche que no quiere terminar Hoy los demonios andan sueltos pescando almas en este río revuelto Esperando que caigan los que caminan al filo sostenidos por un hilo Hay noches que duelen que se rompen en pedazos Noches que no regalan ni un adiós Pero hay otras soñadas, todo pasa de la nada Y allá hoy Y vos sos uno más y te dejas llevar Te jugas a morir o matar Lo primero es lo primero, no sé Toma prisioneros, no Y vos sos uno más y te dejas llevar Nunca estás cansada de pelear Noche alucinante, noche que no quiere terminar Y dale Y dale Noche alucinante, noche que no quiere terminar